En los festivales de música, además de ir a disfrutar de sus artistas favoritos, las personas aprovechan para expresarse a través de su estilo. Hay muchas personas que utilizan el festival para proyectar como que lo que les gustaría vestir en su día a día, pero no lo hacen porque les da pena lo que diga la gente y así. Pero pues está chido que el espacio se ve como para que la raza se vista como ellos quisieran. Siento que estás en un lugar sin prejuicios, como que solamente vienes a disfrutar y vienes a hacer tu rollo. Creo que es un espacio muy seguro, porque creo que aquí cada quien está en su onda, estamos moviendo, nadie está como que sentado, viéndote fijo, entonces puedes pasar al lado de mil, diez mil personas y la verdad es que cada quien va a estar con un estilo diferente, en un trip diferente, con una moda diferente. es también expresar quién eres, lo que te gusta, tu forma de ser, tu personalidad, entonces que se animen, porque al fin y al cabo demuestra una parte de quién eres. La ropa también es un medio de comunicación y así como hablamos y así como, no sé, hacemos nuestro trabajo también tenemos que hacerlo de nuestra propia manera, como el vestirnos y como parte de lo que quieras transmitir en el día. La verdad es algo que me gusta mucho, aunque mucha gente lo critique. A mí me encanta que, al menos si esta es una ciudad muy conservadora, usemos estos espacios, estos eventos para experimentar aún más y como empujar nuestros límites del estilo y lo que jugamos con la moda. La moda es algo que surge desde lo que está pasando en la sociedad y después se va plasmando en la ropa. Siento que la moda sí tiene 100% que ver con la personalidad y la identidad de las personas, sin embargo no creo que es el 100% de su identidad, sino solamente como la punta del iceberg, que es lo que deja que la gente vea de ti sin conocerte. A mí me encantan los festivales por eso, porque siento que la gente usa los festivales como una excusa para divertirse y para sacar tipo lo que normalmente no ves día a día o sales así a los bares, se inspiran en maquillajes para, pues no sé, brillar. Al año, cada habitante de Nuevo León produce más de 300 kilos de basura. Las ecotiendas buscan ayudar a reducir esta cifra. Nosotros hemos contabilizado la cantidad de compras que han hecho nuestros clientes y hemos sacado que en un año más de 24 mil empaques individuales se han evitado. Es un mini super para que puedas comprar todo lo que necesitas para vivir y así también comprar productos que vengan en un empaque que no es desechable. Productos envasados y los tenemos en un esquema retornable para que la gente los pueda llevar llenos, traer vacíos y se regresan al mismo proveedor. De todo el plástico que se produce a nivel mundial, arriba del 40% solamente se destina a empaques. Bolsas de plástico a la hora de hacer la compra y transportar sus productos a la casa. Logramos evitar alrededor de 800 mil bolsas. Creo que nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de consumir productos que sean conscientes. Nuestros clientes en promedio han de tener más de 20 años por lo menos y 20 años de hábitos de estar comprando ciertas cosas, ciertos productos de cierta manera. Romper esas cadenas y hábitos ha sido la parte difícil. Para las personas que quieran empezar a disminuir su huella ambiental, yo les recomendaría que primero hagan un escaneo de los productos que tienen actualmente en su casa. Identifiquen qué productos son de plástico y encuentren una alternativa. Tomen en cuenta siempre estar preparados con un kit super básico. Una bolsa reutilizable, que ahí pueden traer todo el kit. Un termo vacío, un set de cubiertos, pueden ser los de tu casa. Una servilleta de tela grandecita, un topper y un popote. Todo eso reutilizable. Entonces a la larga pues estás gastando mucho menos dinero. Para mí es mucho más viable económicamente. Sí impacta cada consumo que realices en el acumulativo de residuos que hay en nuestra ciudad y en el medio ambiente. Creo que realmente la vida libre de residuos solamente se trata de utilizar lo que ya tienes. Ser un consumidor consciente, darte cuenta de qué es lo que necesitas, qué es lo que no. Todo este tema del movimiento Cero Experdicios o Cero Waste en inglés, hay que verlo como una meta, no como una perfección. Me gustaría que bajaras un poco de peso. Y yo de que, ay, no sé, a mí me gustaría que no estuvieras en el buró de crédito. El stand-up es una forma de comedia que lleva años existiendo. Y gracias a las redes sociales, su popularidad ha resurgido. El género ha evolucionado. Ahora el stand-up comedia lo que ha hecho es retomar gran parte de esa manera de comunicar a través del humor. Pero cuando ya se le pone adentro de una plataforma mediática, tecnológica, adquiere una dimensión nueva. El stand-up ahora, aparte de hacer reír, está buscando hacer pensar. Mira, lo más irónico es que yo como comediante quiero que me tomen en serio. Entonces, ahorita yo creo que la gente ya está viendo la importancia y del cambio que puede generar el reírse o hablar sobre un tema en particular que puede crear como incomodidad y formarlo como algo que cree reflexión. Para mí la continuidad es básica en este género y sobre todo la multiplicidad de escenarios porque vemos que triunfan en lo digital y les va muy bien y tienen muchos views y se van a las presentaciones en vivo donde son capaces de llenar auditorios de 10.000 personas, ellos solos. Cuando ya logras eso, ese transmedia, irte de un medio a otro, a lo real, yo pienso que ahí estamos ya en un nivel donde el género este destacó, donde ya trascendió. Tal vez sin Netflix y los algoritmos de YouTube me hubiera quedado más local. Definitivamente creo que hay gente a la que se ha subido al stand-up junto con las redes sociales. O sea, empiezan a hacer stand-up y muy rápido suben sus videos a internet y más gente los conoce y empiezan a sacar shows porque más gente los conoce a algunos años donde era un camino muy marcado. Cuando escribes tu material, vas a los open mics, empiezas a tener shows en esos bares, vas buscando otros bares y luego en algún momento llegará la plataforma o llegará que tú subas tus videos a alguna plataforma. Entonces sí tiene un impacto muy grande porque la gente conecta y a veces me da miedo porque es abrir como ciertas heriditas que tienen, pero está padre porque crea conciencia en ello y lo siguen compartiendo para que más personas puedan aprender y al mismo tiempo reflexionar. Pienso yo que este nuevo giro que ha tenido el género de comedia se debe a que las audiencias promedio que utilizan las plataformas digitales tienen una educación mediática más avanzada, tienen una alfabetización mediática, de manera que son capaces de discernir entre contenidos superficiales, basura, a algo que es más ligero pero que trae un condensado atrás de ideas y de algo en que pensar. Yo creo que cuando lo empiezan a compartir fuera de la plataforma es el éxito. Cuando, ha sido bien raro, pero de repente ver bits de Netflix o de YouTube que empiezan a rolarse por WhatsApp, para mí eso es un, wow, te estás haciendo mainstream. Oye, esta onda de compartir algo y que te comenten, wey, nosotros, o wey, eres tú, eso para mí es el éxito en las plataformas. Y de alguna manera para llegarle a más gente que no ha visto mi comedia. O sea, si a lo mejor llegaron por mí en el podcast, atraerlos y jalarlos a que vean una rutina y que en algún momento pues paguen un boleto para ir a ver, a ver mi chico. ¡Gracias!